¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más. Es martes, saben que nosotros empezamos semana a golpe de martes y de nuevo esta pendientes del comité clínico, saben que se reúnen esta tarde y que no esperamos grandes alivios en las medidas de restricción, sí en el área sanitaria porque nos queda un municipio, Moss, que continúa en nivel alto cuando el resto de municipios están en nivel medio. Llevan dos días por debajo de los 250 casos de incidencia por 100.000 habitantes a 14 días y se espera que esta vez sí se puedan abrir las restricciones en este municipio, lo que significaría sobre todo que podríamos tener movilidad íntegra en la área sanitaria y que ya no tendríamos ningún municipio aislado del resto. Por lo demás nos esperan muchas novedades, tampoco vamos a descartar porque yo lo diga que no las hayas y que vamos a esperar esta tarde y saben que después en los servicios informativos de Radio Vigo y también de Tele Vigo tendrán todo lo que allí se decide y si no ya mañana conmigo en los informativos matinales de Radio Vigo. Hoy es tiempo de actualidad municipal y es tiempo de preguntas de espectadores, en realidad no tenemos ninguna esta semana pero sí tenemos un correo electrónico al que ustedes si quieren nos pueden enviar esas dudas, quejas, sugerencias, cualquier cuestión relacionada con la administración municipal o más bien que se pueda solventar a través de la administración municipal a ese correo que ven ahí debajo, platoabierto.com, platoabierto.com. No soy yo tampoco quien responde a estas preguntas sino que es la concejal o concejal del Ayuntamiento de Vigo que nos acompaña cada martes a través de videoconferencia, en este caso Ángel Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes, aquí una semanita más y bueno toda una satisfacción poder estar en este programa con ya tanta tradición, tanta solera y tan querido por los telespectadores, ¿no? Lo cual pues es una satisfacción compartir aquí pues un momento más de una semana además aunque un poquito fría pero maravillosa porque estamos teniendo pues una semana espléndida por lo tanto pues toda una alegría. Bueno, una semana de sol y que Ángel se lo tengo que preguntar porque como responsable de parques y jardines también saben ustedes que lleva todos los asuntos relacionados con la poda y con la plantación y claro ha sido un invierno muy lluvioso y está terminando pues con mucho sol. Entiendo que esto está influyendo también en las labores que estáis haciendo este año. Pues la verdad es que sí porque con toda la lluvia pues que fue surgiendo a lo largo de todo este tiempo pues esa climatología es muy adversa para poder realizar sobre todo las podas en altura y bueno pues estamos acelerando, hemos recuperado mucho, hay que decir que en esta temporada hemos tenido un periodo de poda muy intenso, hemos actuado en la mayor parte de los lugares y bueno pues nos queda este mes de marzo sobre todo en la poda de altura y en estos momentos pues estamos podando en distintas zonas como la zona de Alcabre, zona centro pues en torno Gran Vía o en la zona de lavadores en torno pues Ernesto Lecuona y ese ámbito en general y hemos hecho pues un trabajo importante, acabamos de terminar ahora recientemente pues lo que es toda la avenida de Castrelos, toda la avenida de Fragoso, de Balaídos, Florida y la verdad que bueno pues todo esto ya es un cambio grande porque el arbolado de alineación que es el que más demanda ese tipo de actuaciones y así también lo demandan todos los vigueses y viguesas que quieren ver sus árboles podaditos y bien cuidados y bueno pues es cierto que a lo mejor pues siempre puede quedar alguno que no podemos llegar pero el objetivo es llegar al porcentaje máximo y aproximarnos a ese 100% del plan de poda que tenemos actualmente, el alcalde pues cada una de las quejas o sugerencias que llegan ahí pues además la recibe muy bien ¿por qué? porque él es el primero que planteó que la ciudad tenía que tener un plan de poda al igual que un plan de plantación ¿no? y entonces pues todo esto se está haciendo, se está cumpliendo y el otro día pues en este caso concreto de plantación pues ha estado en la pradera de Castelao, esa pradera que tanto tan profundo cambio ha tenido recientemente en los últimos años de pasar de aquellos chopos que realmente estaban allí que eran agresivos digamos incómodos para las personas pues a tener una pradera ahí pues muy agradable, muy cromática con árboles de calidad y que bueno pues vivir en el entorno de la pradera de Castelao pues sinceramente es todo una alegría diría digamos ¿no? y sobre todo pues de sentirte en un espacio con un medio ambiente muy cuidado y muy sano para poder vivir sobre todo en zona centro, zona de edificación alta y bueno pues allí pues es una maravilla, el otro día dábamos un paseí pues viendo todo aquello y daba gusto ¿no? y así seguiremos con plantaciones a lo largo de este mes de marzo y sobre todo que nos coincide el día 21 de este mes es el día del árbol pues también ahí estaremos una vez más con esta apuesta de todo el tema de arbolado que tanto venimos trabajando en él pues desde los árboles singulares que tenemos en la ciudad que los hay muy llamativos y muy bonitos ¿no? cuando hablamos de árbol de interés pues pensamos siempre en el olivo que está en el paseo de Alfonso o pensamos en los árboles que tenemos en la plaza de Compostela o como no un pino manso que hay en la riausia y que llama la atención o como no en el matusalén de las camelias este árbol tan antiguo, el más antiguo de España y que está en el pazo de Castrelos y esa apuesta que el alcalde hizo en su momento pues por tener todo desarbolado pues ahí estamos cuidándolo, reponiendo y actuando pues también en todos aquellos que pueden estar enfermos pues que no queda más remedio sobre todo en el tema de seguridad que es el que más nos importa y que el alcalde dice siempre que el riesgo para las personas o para los bienes inmuebles pues hay que tener mucho cuidado porque es lo que realmente siempre intentamos pues que no suceda nada que pueda afectar en ese sentido Ángel, con respecto a la poda me pareció escuchar que estabais en la zona del Cabre y te lo pregunto en concreto porque un espectador hace dos semanas nos enviaba un correo electrónico precisamente para decirnos que el arbolado de esa zona estaba empezando a llegar peligrosamente a las farolas y lo peligrosamente era que estaba a punto de tapar la luz, la iluminación Bueno pues allí hay unos árboles que bueno el tipo este los conocidos como plátanos o plataneros pues son árboles que brotan muy pronto, que tienen un crecimiento muy rápido y bueno pues que rápido afecta sobre todo pues donde hay farolas y esa parte también de crecimiento hacia abajo que influye pues en altura por lo tanto lo que se le hace pues es proceder a un refaldeo porque tampoco es bueno o intentamos no tener que estar a podarlo lo que se denomina cabeza de gato que es cuando los vemos todos podaditos que tiene con muñón ahí y que en principio queda muy bien pero que tampoco es muy sano para el árbol pero bueno en algunos sitios hay que hacerlo y en este caso pues en la avenida Trántida pues están haciendo algún tipo de actuación en estos momentos en base pues a lo que es la llamada de este telespectador lo cual le agradecemos, le decimos que ahí estarán haciendo cosas y estaremos trabajando pues a lo largo del mes de marzo intentando dejar que queden perfectos Ángel, que el comité clínico está empeñado en decirnos que todavía queda mucho para Semana Santa y que las medidas hay que tomarlas paso a paso y viendo sobre todo esa incidencia a 14 y a 7 días en estos momentos y es cierto que si Semana Santa queda pronto verano queda todavía mucho más lejos pero yo sé que el ayuntamiento siempre trabaja a largo plazo sabemos que va a ser un verano diferente al de hace dos años pero esperamos que sea un verano también diferente al de hace un año porque el porcentaje de vacunación vaya a ser superior Entiendo que no puede haber nada cerrado todavía porque depende de la incidencia que vayamos a tener y de la situación que vayamos a tener de cara a esas fechas estivales pero que se está planteando para las playas, para las piscinas de Samil y para ese entorno costero de Vigo durante este verano Bueno, pues la verdad yo creo que lo explicas bien vamos a ver que medidas se adoptan desde ese comité y en principio lo más importante sería ya que pudiésemos tener la movilidad en toda la área metropolitana ayuntamiento que está en estos momentos en riesgo más alto pues que podamos estar todos a un mismo nivel eso sería bueno y bien es cierto que viene la Semana Santa, como bien dices pero también es cierto y valga tanto la redundancia de ver un poquito de cómo van las cosas es verdad que en el último mes los últimos 15 días ha cambiado bastante la situación pero bueno, acabamos de salir de una ola que nos afectó mucho yo creo que en Galicia fue la ola que empezamos a escuchar en la calle entre nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestra familia que había algún afectado y eso no nos pasó en la primera ola sin embargo, en esta última pues lo veíamos como mucho más cerca yo creo que los datos hay que tener mucha cautela cuando hablamos y las decisiones y es importante seguir respetando todas las normas que realmente, todas las precauciones que nos traslada el comité de seguimiento porque es preocupante que realmente podamos volver a caer en otra ola es cierto que también vamos hacia el verano y bueno, en principio el año pasado en esta época, una vez que salimos de esa primera ola pues aquello había mejorado un poco y yo creo que lo más importante y tenemos que agradecer mucho pues el tema de la vacunación y lo que pretendemos es que llegue pronto a todos los lugares que podamos estar todos prontos vacunados es nuestro objetivo y a partir de ahí pues también las cosas cambiarán por lo tanto, dos meses en lo que estamos viviendo pueden ser muy importantes podemos decir que vivo está en un nivel bueno que no es el nivel óptimo el que realmente queremos de verdad pero bueno, viendo cómo está en otros lugares pues vamos por muy buen camino yo desde aquí hago un llamamiento a todos los vigueses y viguesas que sigamos siendo respetuosos no tengamos fiestas las que en muchos casos los jóvenes pretenden llevar adelante pues que sean cautelosos como eso porque estamos llegando a ese momento que todos queremos llegar al momento de decir hemos ya tocado techo esto ya parece que no tiene retorno y sentirnos orgullosos porque lo peor que nos puede pasar es cuando escuchamos que un familiar tuyo un amigo o alguien pues está afectado y ya no decimos pues si por desgracia ha fallecido y esos son los recuerdos que nos vamos a llevar de esta pandemia que todos queremos quitar de encima pues para poder salir poder recuperar todo este tiempo que hemos estado ahí y lo más importante que nos está afectando mucho a unos más que a otros pero depende de la edad depende de tu actividad depende de lo que venías haciendo y lo que haces y se nota mucho en las personas por lo tanto pues es un deseo que todos queremos que llegue ese momento Ángel la opción más prudente ¿podríamos regresar a un sistema de playas parceladas? bueno pues nosotros eso sí lo tenemos preparado hay que decir que el alcalde ya lo anunció y dijo que tendríamos mucha cautela en todo y bueno pues todo ese paso ese procedimiento que vamos adelante pues el alcalde ya había anunciado que está ahí y veremos como va yendo y en cuanto a las piscinas nosotros daremos cumplimiento pues como todos los años a tenerlas preparadas pues en el mes de abril nuestro objetivo es tenerlas y ver qué puede pasar es cierto que en abril pues seguro que es muy prematuro y no se podrá decir pero el alcalde irá en este seguimiento que hace día a día que va viendo cómo evoluciona todo pues también nos dirá algo al respeto de cómo quedarán y yo creo que si en pleno verano pues podemos usarlas pues sería maravilloso preparaditas estarán pero tendremos esa cautela y el alcalde como digo pues estará ahí muy pendiente de todo y veremos el momento que sea posible ganas o nos faltan a todos pero bueno yo creo que después de pasar todo lo que venimos pasando pues esperar un poquito más seguro que no será positivo si el resultado después es feliz para todos y nos estamos acostumbrando además a eso del día a día a ver qué podremos hacer la próxima semana y cualquier pequeña apertura efectivamente es un alivio lo que sí que sabemos que vamos a tener este verano aunque tenga que ser dependiendo de la situación epidemiológica de una forma más virtual que presencial eso un marisquiño que nos decían el 22 de febrero que se iban de Vigo sí o sí pero finalmente no se quedan bueno pues yo creo que es una gran noticia por todo yo creo que por lo que es el marisquiño en sí que realmente empezamos con un marisquiño que muchos se preguntaban si era venir a tomarse una mariscada a Vigo y que le daba nombre a un proyecto muy importante el alcalde cuando lo presentó hace varios años atrás pues decía que iba a tener mucho futuro y desde ese momento empezó a apostar por él y yo creo que todos estamos deseando que llegue esa segunda semana de agosto pues para poder verlo para poder disfrutar y para poder tenerlo ahí como algo como una seña de identidad yo creo que el marisquiño ha revolucionado todo lo que es un sistema de juego que lo ha hecho importantísimo que se nos ha hecho notar en esta ciudad y que realmente también ayudó mucho pues también a la economía ¿no? a través sobre todo del tema del sector de la hostelería que ha marcado un antes y un después ese momento que se leía esas dudas de si se marchaba de aquí yo creo que como todo ¿no? nos surgió pues todos estos cambios y el tema es me veo inquieto ¿qué puedo hacer? y el alcalde yo creo que reaccionó muy bien ¿no? como realmente impulsor de este proyecto tan importante para aquí para Vigo y yo creo que esa financiación que venimos dando él trasladaba pues los problemas que había pero cómo lo supo reconducir y bien y yo creo que el marisquiño está más que garantizado para los futuros años yo creo que hay una importante desde el ayuntamiento de Vigo que el alcalde viene diciendo y se fue digamos ampliando a lo largo de todos estos años para que fuese un proyecto que se consolidase fuese envergadura y el alcalde pues es el alma mater de este proyecto yo creo que lo que tiene que hacer la Junta de Galicia y aprovecho ya desde aquí para hacer ese amamiento que aporte lo mismo que aporte el Consejo de Vigo para tener ese marisquiño todavía más de lo que realmente pretendemos yo creo que la Junta en un evento como este un evento que hace ciudad un evento que pone a Vigo en un ámbito muy importante la primera ciudad de Galicia yo creo que su aportación tiene que ser la que corresponde a ese proyecto a ese evento y esta ciudad por lo tanto no es normal que un evento de estas características que la Junta de Galicia ponga una cantidad tan hervisoria como la que realmente viene poniendo este año se ha esforzado un poco más pero está a años luz de lo que hace el ayuntamiento y una vez más el ayuntamiento el Consejo de Vigo está poniendo a Vigo en el lugar que corresponde al evento en el lugar que corresponde estaremos encantados seguro que María coincidiremos por allí estaremos con muchos espectadores y estaremos acordándonos de este momento y de lo bonito y lo bien que está Marisquiño quiero aprovechar para felicitar también a toda la dirección de Marisquiño por ese esfuerzo ese trabajo que llevan hecho a lo largo de estos años desde Piqui en el comienzo que tan cercano fue y que también fueron las cosas y quiero felicitarles y también felicitar pues a todos en su conjunto que fuimos capaces de que realmente esto se quede aquí y seguro que es un trabajo importante y que todos estamos muy orgullosos de Marisquiño lo hablábamos perdón que creo que te interrumpía Ángel precisamente con el director del festival en la actualidad con Joaco Ezpeleta hace unos días hay determinados deportistas que están esperando las pruebas de Vigo para clasificarse para los Jalimpiadas que ahí no es nada pero también en el ámbito que más nos corresponde en lo más cercano muchos hosteleros de Vigo los hoteles en estos momentos prácticamente sin actividad pendientes de una cita que bueno cada año atraía a muchísimas personas a Vigo y que este año que por pocas que sean son muy bienvenidas dependiendo de las pruebas que puedan ser presenciales aquí en la ciudad Yo creo que es muy importante porque lo dices bien el tema del sector hotelero el sector de hostelero todo en general pues es muy importante para la economía nuestra pero también todo lo que se pone en valor y yo creo que el Marisquiño es de estas cosas que hay que sentir hay que llevarlo dentro el hecho de decir quiero apostar por ello el alcalde yo creo que es un proyecto que asumió desde el primer día como algo muy importante desde su inicio y el hecho está que hoy podemos disponer de ciertos lugares donde poder disfrutar de la actividad sobre todo del skate y tenemos varios puntos en la ciudad el alcalde estos días presentaba estos días atrás presentaba un proyecto muy importante para llevar adelante y que iba en la línea de la demanda del Marisquiño poder presumir entre comillas esta parte de poder presumir sino estar orgullosos de tener una pista de skate como la que tenemos en Navia de las mejores de España yo creo que no hay ninguna pista de skate como la que se dispone en Navia que todo el sector todos los jóvenes que realmente la utilizan pues la ponen muy en valor y es un orgullo por eso digo que el Marisquiño además de lo que conlleva el evento conlleva muchísimas cosas más que desde vivo con el alcalde a la cabeza se pretende llevar adelante se pretende potenciar y se pretende pues ese referente a nivel mundial que orgullosos estamos cuando vemos por ahí esos días esos saltos esas formas de poder llevar y la verdad de lo importante que son todos los actores de cada una de las pruebas que se hacen aquí Ángel nos quedamos sin tiempo te tengo que despedir pero no sin recordarte que el próximo martes tenemos este mismo espacio para ti o para cualquiera de los compañeros del grupo de gobierno municipal que sabes que aquí sois todos y todas bien recibidos y recibidas para responder a las preguntas de los espectadores y hablar de la autoridad municipal bueno pues la verdad es que nosotros venir aquí es sentirnos muy cómodos porque bueno contigo a la cabeza que estamos muy a gusto y la verdad que ya son muchos años de estar juntos y afrontando y estando al frente de un programa que se ha consolidado muy bien un programa cercano y un programa en el que todos los migueses y miguesas pues les gusta participar el hecho está que echamos mucho de menos esas llamadas telefónicas de aquella de todas las personas unos más astigus otros menos pero de la forma que recogemos o recogíamos en su momento cada una de las quejas o sugerencias y que tanto nos ayudaban en el día a día hoy algunos mandan algún correo para intentar tenernos ahí al día y esperemos también María que pronto al igual que el Marisquiño podamos estar ahí pues en aquellos momentos tan bonitos que con cada llamada y que mejor que más podemos decir de eso nada más Ángel iba a decir que justo en el momento del piropo te me quedabas congelado nada fueron tres fueron tres segundos pero sí también desde aquí deseando volver al plato presencial y a las llamadas en directo de los espectadores llegará pronto seguro un abrazo bueno pues muchísimas gracias un beso para todos señoras señores lo dicho los echamos de menos pero sabemos que están al otro lado del televisor y esperemos que sigan ahí mañana porque mañana hay más plato abierto un beso chau 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 Gracias.